Bueno, ya estoy recibiendo a Iliana María Naranjo, especialista de la Dirección de Cultura en el municipio de Bayamo. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy usted no viene sola, viene bien custodiada. No sé ni cómo presentarlo. Como mago, hoy usted no viene como mago. Hoy no hay magia. No viene como mago. Usted puede hacer una foto o hacerte una canción. Viene como compositor entonces. Y como fotógrafo. Y como fotógrafo además. El hombre polifacético. Pero yo te voy a seguir diciendo. El mago Ampudia. Bienvenido, Ampudia, a la revista Frecuencia 12. Primero las damas, ¿verdad? Claro. Iliana, ¿qué tiene el reservado Bayamo para esta semana que incluye la apertura del verano? Sí, cómo no. Vamos a estar disfrutando de mi cuadra en carnaval mañana a las 8 de la noche en la calle 26 de Julio entre Lora y Mazó. Calle 26 de Julio entre Lora y Mazó. ¿A quién vayamos? 26 de Julio entre Lora y Mazó. Mi cuadra en carnaval. Exactamente. Decirle a todos los comunitarios de allí que por favor desde las 5 de la tarde ya va a haber música de ambientación. Vaya que bueno. Pero el espectáculo en sí es a las 8 de la noche. ¿Quiénes actúan ahí? Bueno, habrá una representación de cómo es un carnaval. Habrá paseos allí. Habrá desfiles. Habrá de todo lo que lleva un carnaval. Vaya que bueno. Entre Lora y Mazó. También este día 28 pero a las 9 de la mañana será el Fórum de Ciencia y Técnica de la Dirección Municipal de Cultura. Que bueno, allí tenemos ya dos trabajos preparados y todo para iniciar el Fórum. Y bueno, sabe la apertura de este verano el día 29 a las 9 de la mañana en el bosque. Esta vez la dirección artística es de nuestro querido Guanchi. Y se va a llamar así el espectáculo. Vívelo, Granma en 26 y vamos por más. Así que vívelo, Granma en 26 y vamos por más. Vívelo es el lema, consigna, la palabra que va a estar presidiendo las actividades del verano este año en todo el país. Así que vívelo, Granma en 26 y vamos por más. Es el título del espectáculo que presentará Juan Cedeño Oro, Guanchi Tropical Show, en el área del bosque donde va a tener lugar la apertura del verano en nuestra ciudad de Vaya. Este mismo día pero en horas de la noche vamos a tener un espectáculo frente a Casa de Cultura y se hará la selección del tema del carnaval. El que más va a sonar en el 2019, el tema que más va a sonar este día 29. Bueno, qué bueno que lo van a hacer temprano porque eso da la cobertura de que el tema se pueda radiar, que se le pueda hacer algún video y ponerlo en la televisión. A las 9 de la noche, este sábado, va a estar sonando ya el tema que va a inaugurar el carnaval de Vaya. ¿No tienes información, Ileana, de cuántas obras han entregado ya? Tenemos siete obras que ya el jurado está trabajando en ellas y bueno, veremos cuál es la elegida. Y disfrutaremos el carnaval con este tema. Con ese tema, qué bueno, Ileana. Ampudia, vienes como compositor, me dijiste, y estás participando en el concurso del tema del carnaval. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu obra? ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? Yo prefiero que lo dejes como sorpresa. Déjalo como sorpresa, no hables del tema. Lo importante es que participes. No hables del tema porque es que si no ya tienes ventaja sobre los otros compositores, claro. Van a decir, a él lo llevaron, a nosotros no, ellos lo sabían. Claro, claro, claro. Mejor no hablamos de ese tema. Ya lo dijiste. Así es. Hablemos de fotografía, que para eso lo trajimos. Óyeme, Ampudia, una exposición fotográfica. Sí. Es un sueño mío, desde mi niñez. Hace poco eso. Sí, sí. Hace muy poco. Ampudia salió del último círculo infantil que inauguraron en Río Cauta. Seguimos. Seguimos, seguimos. Mira, yo gané el premio de fotografía del concurso Mujer de mi Ciudad con motivo del aniversario de la celebración por el himno y toda esta cosa tan bella. Resulta que por ese premio me dan la oportunidad de exponer, como ganador del premio de fotografía, con una exposición personal. Sí. Se llama Cubanismos. Son 20 fotos y ya lo dice el título. Cubanismos. ¿Qué aparecen en esas imágenes? Bueno, yo espero que el público acceda a los capuchinos, a la sala de video de los capuchinos, donde pasado mañana, jueves 27, a las 10 de la mañana se va a inaugurar. Estoy invitando a toda la gente de la unidad, de las artes escénicas, de todo el sector de la cultura. ¿A tus amigos? A la asociación de fotógrafos, a mi familia, a mis admiradores. A todo el mundo. Resulta que Cubanismos son 20 fotos donde se expresan inquietudes, sátiras, curiosidades, chistes fotográficos, etc. Y el humor está presente para que la gente sonría con fotos. Oye, me amputia, ¿estas fotos ya tú las tenías hechas o, digamos, comenzaste a trabajar en ellas a partir del premio? No, las he ido recopilando en varias ocasiones en que he estado en algún evento, como Magia de Abril, como Areíto en Santiago de Cuba, otros eventos del país donde estoy frecuentemente. Y entonces recorriendo cosas que suceden y que no escapan al lente de la cámara. Vamos a reiterar inauguración de esta exposición fotográfica del Mago Ampudia en el Boulevard de los Capuchinos, pasado mañana, el jueves. 10 de la mañana. 10 de la mañana, con estas 20 obras que se titulan Cubanismo. Agradecer a Cultura Municipal, a los Capuchinos, a Lino Valerino, a Fernando Revé, que son curadores de esa exposición, y a todas las personas que me hayan dado algún consejo, alguna idea de cómo. O alguna ayuda. Sí. Qué bueno. Gracias, Ampudia. Gracias, Ileana, por haber estado con nosotros. No, vamos al segundo tema ahora. ¿Eh? Al segundo tema. Ah, ¿otro tema? Sí. ¿El de compositor? Pero no del tema del carnaval. No. Ah, ya. Tenemos. Ya te estaba despidiendo. Debemos tener en punta, por ahí ya, un videoclip. Es que, espérate, todavía, espérate. Es que, óyeme, que es difícil hablar con un mago. Te convierten las cosas así, tan rápido. Espérate un momento. Quédate calladito ahí. Bien, mis amigos, ya despido al mago Ampudia y a Ileana María Naranjo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Los minutos que siguen es con el musical, pero lo presenta su compositor. ¿Viste? 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 Se llama Cosas de Viejo. Lo interpretan. Yo no tengo nada que ver con ese tema. Yo tampoco. No. El secteto de la trova santiaguera. Ese videoclip fue premiado recientemente, bueno, fue mi premio, un premio nacional de Guaracha, en el Héctor Rosel en Santiago de Cuba. Pero ahora se le conceden dos premios en Santiago de Cuba, en el Félix B. Cañé y en el Teleturquino. Dos premios al videoclip. Cosas de Viejo. El secteto de la trova santiaguera. Un tema de... Cosas de Viejo.